Hola, buenas tardes a todas y a todos. Ciertamente agradecer en primer lugar la invitación que me hizo extensiva Leonora, los editores de Quimantú, a participar en esta reflexión, digamos comunitaria, sobre este gran tema todavía no resuelto de la educación en este país. Por cierto, todo lo que sea participar en una reflexión colectiva, comunitaria, dialogar, etc., sobre este tema, siempre es, creo yo, muy importante y de ahí que estoy muy agradecido que me hayan invitado en esta ocasión. Ahora, el libro en sí que aquí se presenta, creo que lo conozco desde que sería una suerte de óvulo inicial, una suerte de fetito chico que ando nace. Tuve el honor de dirigir la tesis doctoral de Leonora sobre este tema y debo decir que fue un trabajo intenso, y ella es un verdadero topo que va apuñando la tierra, profundizando y encontrando elementos ahí que permite posteriormente construir verdades desveladoras, desveladoras. Porque es bueno plantear el hecho de que en Chile estamos dominados, hemos estado dominados por mucho tiempo y seguimos estando dominados excesivamente ya a esta altura por la memoria oficial. Y la memoria oficial, como todos sabemos, es la memoria del sistema. Y el sistema en Chile ha sido en 200 años el mismo. Mercantil, libre y gambista, centralista y legítimo. Porque nunca el sistema político, las constituciones de este país han sido construidas mediante la deliberación ciudadana y mediante un acuerdo ciudadano expresado, por ejemplo, en una asamblea constituyente libre. Entonces la memoria oficial, por cierto, relega al olvido una cantidad de cosas que no le conviene. La memoria pública es apenas, yo diría, un 20-30% de lo que realmente ha ocurrido en este país. Y especialmente amnésica ha sido la memoria pública respecto a los intentos que ha hecho la ciudadanía, la clase popular, los movimientos sociales, para intentar construir por sí mismos políticas públicas sobre lo económico, políticas públicas sobre lo educacional e inclusive el ejercicio del poder constituyente para darle al país nuevas constituciones. Todo esto está olvidado. Todo esto está olvidado. Por eso el trabajo de Leonora vino a develar una serie de hechos absolutamente ausentes en los textos escolares de todo tipo en este país. Porque el conocer el hecho de que la clase popular, los profesores, los estudiantes, los trabajadores, los empleados públicos, incluso los industriales de ese tiempo, querían pensar por sí mismos, tal como llamaron ellos el documento que le entregaron a Arturo, a Alexandra y Palma, un sistema educacional para la nueva república. Que el pueblo piense para contribuir un proyecto educativo sobre el cual, o en base al cual, se autoeduca. Eso estaba olvidado en las cenizas de la historia. Y el trabajo de Leonora contribuyó precisamente a develar esto, a ponerlo sobre el tapete y a descubrirnos nosotros mismos que tenemos una memoria propia, una memoria social oculta, que no la hemos trabajado suficientemente para hacerla explícita, por una parte, y por otro lado, para que sirva de base, para imponer nuestros proyectos en base a un ejercicio de soberanía. No en base a este eterno peticionismo a que nos han sepultado en 200 años de historia en este país. Porque todos los presidentes, cuando se trata de definir qué hace la ciudadanía, a uno lo mandan al derecho de petición. Arturo Alessandri fue el maestro en eso. Porque mandó a la calle, a los profesores, ¿no es cierto?, que hicieron este movimiento en el año 24-25, a hacer ejercicio del derecho a petición. El mismo Alessandri, diez años después, en 1934, envió a la calle a los empresarios, productores, industriales, mineros, agricultores, a hacer uso del derecho a petición. La historia de este país no ha sido otra cosa que, como el Estado, el gobierno, nos ha enviado una y otra vez a la calle, para que desde la calle pidamos solución a nuestros problemas. Y lo malo es que hemos ejercido ese pseudo derecho a petición sostenidamente en todo este periodo. Particularmente en el periodo 1938-1973. Que es el ciclo del peticionismo, del demandismo. Que el Estado me resuelva mis problemas, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo educacional. Estado docente, Estado reformista, Estado revolucionario. El Estado lo hacía todo. ¿Nosotros qué? Una masa peticionista. Que marche por la calle protestando, pidiendo, exigiendo, pero no decidiendo. Por tanto, una masa ciudadana de tercera clase. Porque la masa ciudadana que pide, que mendiga soluciones, y que reclame porque no se las dan, no es una masa ciudadana soberana. No tiene la dignidad de quien ejerce la soberanía y, por tanto, también el poder constituyente. Y el poder legislativo. Bueno, este es un tema largo y profundo. Yo creo que en este contexto hay que inscribir el problema educacional. Lo que reveló Leonora es muy claro, ¿no? Ahí se pusieron de acuerdo los trabajadores, la FOTS, en una política educativa. Recalco este hecho. Nunca la CUT, ni la CETECHE, ni las dos CUT, han levantado política educativa en los años posteriores. Y hoy día tampoco. La CUT es ajena en este momento en los problemas profundos del proceso educativo. No tiene idea, no tiene política, no tiene práctica, no presiona, no propone, ni se asocia con lo que está luchando por una transformación educativa. Pero en ese tiempo la FOCH sí. Incluso ella promovió buena parte del proceso de construcción de un proyecto educativo popular. Los profesores en ese tiempo, las profesoras habría que decir, en esa época el 80% del profesorado eran mujeres jóvenes, los años 20, y la movilización de la Asociación General de Profesores de Chile en ese periodo fue fundamentalmente una movilización femenina. Ellas también se preocuparon de construir un proceso, mejor dicho, un proyecto educativo popular porque era evidente que la educación en Chile no se construía de adentro hacia arriba, de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia abajo. Y vino el principio de Inglaterra y después, bueno, antes de España, después de Inglaterra, después de Francia, después de Alemania, después de Estados Unidos. Y hoy día, como se mencionaba acá, Finlandia, Taiwán, precisamente hoy, hay 30 expertos, pseudo expertos de educación visitando Finlandia para memorizar lo que hace Finlandia y transmitirlo a nuestros niños acá. Toda la historia de nuestro sistema educativo ha sido mirar hacia afuera, imitar lo extranjero, importar lo extranjero, obligar a nuestros niños a memorizar lo extranjero. La leche con sangre entra. Esa es la educación en Chile. Memoricen lo extranjero, comparese con lo extranjero, ¿no? Y claro, hay que memorizar. Porque la educación en Chile no se ha construido, como decía Gabriela Mistral, a partir de la realidad viva de nuestro pueblo, a partir de sus necesidades, de sus capacidades. Por eso es que es importante tener presente eso, ¿no? Pero los trabajadores organizados en la FOG bajo una potentísima influencia de Luis Emilio Recavarren porque Recavarren fue antes que nada un educador popular, no el fundador de un partido como que era una cierta tradición por ahí, que redujeron su mejor dicho, su acción histórica al hecho de fundar un partido. y eso Recavarren para todo el mundo fundó un partido. Pero está en la memoria oculta, olvidada, el hecho de que Recavarren fue un educador popular, ¿no? Y gracias a esa concepción educativa del desarrollo, de las capacidades del pueblo para desarrollar poder popular, es que la FOG en esos años tomó el tema educativo y lo transformó en un proyecto también, ¿no? Y digo, las profesoras en ese sentido, agreguemos que la FEDS también apoyó este movimiento, agreguemos que se apoyaron los empleados públicos, hasta la SOFOFA. Quiero recalcar con esto un hecho que no hay que olvidar, un proyecto educativo que va desde las fases a proponerse como un proyecto nacional, no puede ser un pliego de peticiones para empezar, no puede ser un pliego de peticiones, tiene que ser un ejercicio de soberanía, pero para que sea un ejercicio de soberanía no puede ser solo los estudiantes, por más que marchen, y ahora están marchando menos que el 2011, la marcha no sirve para imponer una solución, la marcha no es una propuesta educativa en sí misma, es un carnaval callejero, demuestra identidad, demuestra descontento, demuestra presencia, pero no resuelve, no propone ni resuelve, ni delibera, quiero decir que si queremos levantar un proyecto educativo, aprendamos de lo que nos cuenta Leonora, esa fue una alianza de actores sociales, de actores sociales, y una alianza política, no fue peticionista, en esa alianza hay una intencionalidad, una voluntad política, que creo que lo más importante a rescatar de ahí junto con el proyecto en sí. Porque el proyecto en sí de esos años, lo dice Gabriela Benchal, que también participaba de eso, aunque no se habla mucho de este proyecto de Gabriela, de Gabriela se conoce su poesía, no es cierto, está muy bien, pecesitos azules de frío, etcétera, etcétera, o se habla de su identidad sexual, etcétera, pero no de su proyecto educativo, que coincide plenamente con lo que se cuenta aquí en el libro de Leonora. Y ella decía no al Estado docente. Todo este movimiento era contra el Estado docente. ¿Por qué razón? Porque decir Estado docente es decir oligarquía docente. Y decir oligarquía docente en Chile, donde siempre la oligarquía ha sido mercantil, es decir mercado docente. Y Gabriela se dio cuenta de eso, Gabriela no al Estado docente, de hecho está la oligarquía. Más aún dijo si tenemos un Estado docente es Napoleón Bonaparte educando, todos uniformados, todos iguales, en función de quién, de los intereses el sistema. Por eso ella en oposición a eso planteaba la comunidad docente y la comunidad chilena, la comunidad popular que es la mayoría en este país. la comunidad que vive esta realidad local de Chuchuco, de Lavandera, qué sé yo, de Calama, donde los niños tienen especificidades locales que no tienen los de Santiago, por ejemplo. La comunidad docente, la comunidad se autoeduca. yo quisiera recalcar eso, ¿no? Este fue un proyecto de ley que se le llevó al presidente Alessandri y se le dijo esta es la voluntad soberana del pueblo en cuanto a materias educativas. Queremos que este proyecto se apruebe por el Congreso. y le dieron tiene 15 días para hacerlo. Ultimátum, porque era expresión de voluntad soberana. Alessandri ¿quién era? Un mandatado por el pueblo, un representante del pueblo. Entonces, le dieron un ultimátum. Claro, el otro se enojó, los mandó a cambiar, los metió presos, los persiguió, lo que hacen siempre. ¿no? Pero, recalco, se ha hecho. Es una expresión de voluntad luego de elaborar un proyecto colectivamente en asambleas locales, ¿no? Porque la asamblea de obreros, estudiantes y profesores del año 24-25, que funcionó sostenidamente por casi tres años seguidos, ¿no? Pensó el nuevo proyecto en base a asambleas de base que se coordinaron hacia arriba y el proyecto se lo entregan al presidente ya el comité obrero que dirigía la AOE Expresión de Soberanía. En segundo lugar, destaco el hecho que no puede ser un solo grupito que entrega un proyecto, sino que es una alianza de actores sociales y es una alianza política. Todo proceso de cambio educativo, si no es político, es un informe académico es un paper y queda ahí. Por tanto, tiene que haber una propuesta política pero en el sentido popular, no en el sentido de un partido u otro, en el sentido de soberanía, repito, no en el sentido de que un partido u otro. Y por otro lado, yo insisto en eso, hay aquí una práctica política. Hay una voluntad política, hay una cultura política que prescindió en esos años de los partidos. Es una época que la FEC, la FOCH y todos no estaban con los partidos. Después un partido se va a apoderar de la FOCH pero en ese momento no. Bueno, destaco eso porque comparemonos ahora con eso. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? Fíjese que comparativamente la educación hoy día en Chile yo diría mirándolo históricamente históricamente estamos peor que nunca en nuestra historia. Nunca. Es primera vez en toda la historia de Chile que la educación como lo dijo el presidente Piñera es una mercancía. Ni siquiera en el siglo XIX era mercancía. La iglesia enseñaba su doctrina pero era gratuita con preferencia a los pobres. La educación municipal de la época gratuita con preferencia a los pobres. El Estado trabajó dos sistemas una educación para los ricos yo sabía también para los pobres gratuita. Mal que mal humanista. Mal que mal humanista. Es cierto que todos intentaron sobre todo la educación de élite copiar lo extranjero eso es cierto. Pero hoy día nunca antes hemos tenido una educación que es una mercancía por un lado. Por otro lado nunca antes lo que se enseña lo que se enseña el contenido de la educación nunca antes había insistido en la competitividad entre niños entre profesores entre colegios como valor educativo fundamental. Todo este llamado enfoque por competencia que le enseña al profesor o obliga al profesor a desarrollar las competencias que le llaman al niño que son sus capacidades competitivas con otros. Nos enseña solidaridad. Nos enseña cooperación. Nos enseña fraternidad. Nos enseña ni siquiera convergencia es un proyecto nacional o nacionalista. Estamos peor que nunca. Pero ¿qué estamos haciendo frente a esta situación que hizo el nadir digamos de la educación en Chile? ¿Qué estamos haciendo? No hay ningún movimiento social que conglomere distintos actores en voz de un nuevo proyecto educativo porque no hay nuevo proyecto educativo públicamente construido. La experiencia de ustedes de la Confederación Suiza la experiencia de la Casa Azul la experiencia de la Escuela República Dominicana la experiencia en Chihuayante la experiencia últimamente ha estado como en 15 lugares distintos donde se están haciendo congresos de educación en torno a colegios donde se invita a la comunidad y participa la comunidad. y está esta idea ¿no? Eduquemos con la comunidad y desde la comunidad pero estamos dispersos es un archipiélago disperso estamos separados no hay convergencia no hay un movimiento convergente porque los actores son nuevos son comunidades locales y estamos acostumbrados a asociar actores gremiales y hoy día los actores gremiales no se asocian para esto la CUT por un lado manejada como una cúpula sin base metida dentro del juego político parlamentario colegio profesor igual por otro lado los profesores dispersos absolutamente dispersos los profesores universitarios no se movilizan masivamente por la educación los de la universidad de Chile no están movilizándose como cuerpo docente por la educación en esta facultad tampoco no estamos en la ofensiva la Chile no está en la ofensiva dice cosas los rectores dicen cosas que llenan en los diarios en el mercurio y ahí mueren y en esta facultad que va a contener supongo los procesos educativos básicos tampoco están en la ofensiva porque estamos con cuentos no estamos en la ofensiva estamos viendo puras cosas tímidas no tenemos un proceso de sistematización de lo nuevo que estamos proponiendo la educación popular fue muy importante en los 80 y 90 en Chile incluso ahora pero nunca ha sistematizado su experiencia en un proyecto nacional toda esta experiencia que estamos viendo que hemos escuchado una linda experiencia aquí de parte de Tamara pero es una entre miles pero todas dispersas ¿cómo vamos a coordinar? ¿cómo vamos a ser convergentes? ¿cómo vamos a construir un proyecto alternativo? ¿cómo vamos a ejercer soberanía? yo creo que en el estado en que estamos estamos lejos de lo que fue el año 23 24 del movimiento educativo del siglo 20 estamos lejos y ese es un problema serio ¿por qué razón? porque el proceso de reforma educativa para arriba que evidentemente no recoge lo que aquí se está planteando el proyecto de reforma educacional ¿verdad? tímidamente maneja numeritos ¿verdad? y es una típica reforma de ingenieros comerciales porque los ministros de educación en Chile en los últimos 30 años más o menos ¿no? son todos ingenieros comerciales entonces entienden la educación como número y siguen en la lógica de mercado en consecuencia y ellos están avanzando ¿verdad? y tienen el apoyo ahora de grandes movilizaciones de apoderados de colegios subvencionados con gran repercusión en los periódicos 30.000 40.000 50.000 apoderados defendiendo la educación subvencionada que es la manera como el dinero público se gasta en proyectos privados y probablemente para lucro privado la coyuntura está en un momento clave muy resbaladizo muy difícil y nosotros estamos débiles esa es la verdad estamos débiles probablemente nos vamos a encontrar de nuevo con el hecho que la clase política y todos sus asociados van a hacer las reformas las convierten en ley y después lo único que no exige no merezcan la ley y eso no fue la coyuntura histórica entonces yo creo que el momento es muy álgido muy decisivo que nos demanda un tremendo esfuerzo de sistematización de coordinación y de dejar de lado muchas veces estas pequeñas rivalidades entre grupos porque de una manera u otra el modelo mercantil se nos ha metido a través de la individuación la competitividad etcétera y tenemos por ejemplo tres expertos de educación funcionando simultáneamente los expertos teóricos los grandes teóricos que creen que la educación es superciencia es una ciencia abstracta ¿no es cierto? y como ciencia abstracta publican cosas difíciles que nadie entiende y se las publican para que otros del exterior lo lean ojalá finlandeses entonces esa producción teórica es para que circulen la superestructura del mercado mundial y comparemos la Chile con no sé qué universidad del otro mundo esos expertos que son muy bien pagados que van a seguir siendo muy bien pagados que nunca jamás han hecho clases yo los conozco perdónenme soy viejo yo los conozco y sin embargo manejan los parámetros teóricos son los expertos en educación y escriben libros lo invitan para allá lo invitan para acá etcétera tenemos otro experto en educación que son los ministros los que manejan el ministerio que son ingenieros comerciales son cualquier cosa menos profesores nombrenme un solo profesor bueno han habido dos este último tiempo dos profesoras a una de ellas yo la conocí fue alumna mía 4,9 la otra que era mucho más inteligente claro la sacaron la obligaron a irse y el resto son puros ingenieros comerciales basta escuchar al actual ministro de educación pues no sabe ni hablar en términos educativos se pierde dice cualquier cosa le pusieron un señor para apoyarlos un señor parma por ahí que tampoco tiene idea de educación bueno pienso que estamos en una situación difícil estamos esta es una coyuntura y la coyuntura exige rapidez de movimiento precisión de movimiento y creo que nos está fallando eso estamos atravesados por esta división y competitividad decía que bueno están esos expertos súper teóricos están los expertos del ministerio y los expertos que son los que se forman en la práctica educativa haciendo 40 50 horas de clase que conocen a los cabros chicos tal como son que en los años 30 40 de verdad las profesoras tenían que sonar de los mocos a los cabros chicos sacarle los piocos lavarle la cara lavarle los pies pero que hoy día el tema de la droga es el tema de otras cosas el tema que la cultura de la calle hoy día es más importante que la cultura del aula porque la cultura del aula es extranjera y la cultura de la calle es la realidad pero ese experto no se le considera o sea no nos consideran los que hemos hecho clase toda la vida bueno eso solamente quiero decir por un lado que agradezco la oportunidad de participar en esta conversación segundo que lo que desenterró Leonora es un tesoro es un tesoro de nuestra memoria pero que esta memoria nos pone un desafío tremendo porque si comparamos con lo que estamos haciendo nosotros no tenemos puntos de comparación con lo que hicieron en el año 1924 y años siguientes estamos mal y hay que reconocer lo que estamos mal y eso implica entonces tomar algunas decisiones tácticas yo creo que rápidas y una de ellas es convertir la experiencia esta con otras experiencias que conversen entre sí para levantarlo como un proyecto nacional de educación o regional de educación porque a lo mejor tenemos que trabajar más para lo regional que para lo nacional porque la nación la nación es una abstracción las regiones son reales freirina real aicena real que tengo que ir a lo mejor necesitamos proyectos de educación para regiones el norte que quiere unirse con Bolivia Brasil y crecer en torno al eje interoceánico hay que hacerlo y eso implica de alguna manera también olvidar un poco las ambiciones un poquito individuales en términos de carrera académica esto hay que querer publicar libro en libro en entrevistas indexadas artículos digo en revistas indexadas porque eso me da punto en el currículum y así compito con el otro currículum con el otro currículum yo creo que para terminar estamos en una etapa en que vamos a tener que apurarnos vamos a tener que tomarnos en serio y vamos a tener que ponerlos políticos pero en un nuevo sentido de la política política ciudadana política por soberanía bueno eso es lo que yo podría decir solamente gracias aplausos